Gracias a ustedes por haberme invitado. Siempre es una alegría estar en el ISEF, que además el ISEF no es un lugar físico, sino muchos lugares físicos según parece. Entonces ahora vamos a estar en ese lugar no físico en forma virtual, lo cual es una cosa muy agradable. Muchísimas gracias por invitarme. En relación al título y la expresión integridad individual es que vamos a girar en esta conferencia. Se puede dudar de ella, se puede contradecir, se pueden abrir abismos de oscuridad en su entorno, pero nada parece más obvio que la afirmación de la integridad individual. Yo estoy aquí y les hablo, y ustedes están allí y me escuchan. Mi cuerpo se puso frente a ustedes, que son otros, cuyos cuerpos escuchan y ven. Lo obvio, ese enemigo encubierto pero rutilante de nuestras certezas, sobre todo de la ciencia y de la política, se puede también llamar engaño. Es la tesis que subyace en las consideraciones de Pechet como inquietación discursiva que se reconoce, eso se dice, en las discontinuaciones de lo obvio por Marx, Nietzsche, Freud, Saussure, Lacan, Althusser y todos los otros antepasados que les permitieron hacerlos. Hay el cuerpo, una unidad de funcionamiento orgánico, hay el lenguaje que entra y sale de ese cuerpo, hay el yo que se enuncia a sí mismo como uno integrado y propietario de un cuerpo íntegro, de lo que se deduce o se reduce, que hay individuo, que será persona si se lo regula políticamente. Hay, por lo tanto, política y una vasta red de interacciones entre individuos. También hay estudios sobre las especies y la noticia de que mis neuronas algo tienen que ver con la célula de los protozoarios primitivos. También existe evidencia de que en la lengua que supongo poseer, el español en mi caso, que llamo mi lengua, sigue por extraño sortilegio insoslayable hablando una mujer del África Media de hace muchos milenios, la primera, que ya hablaba, y todos los que hablaron después de ella, presentes en la lengua, en todas las lenguas, aunque sus cuerpos individuales ya no hablen ni sientan. Por todo esto, y tal vez por otros elementos, tengo dudas acerca de quién de todos eso dice yo, cuando ese monosílabo sale de mi boca, en mi cuerpo, al que nombro mío. Es una duda estrictamente política. Si desatendemos el ramillete de representaciones maximalistas y aceptamos que para hablar de política hay que atenerse al minimalismo, como dice Milner, podremos entusiasmarnos con la formulación según la cual no hay otra política que la del cuerpo hablante del ser hablante. No se asusten que no iremos más tiempo por el camino de estas oscuridades antimetafísicas, o si se quiere, minimalistas o materialistas. Las dejaremos allí para que se digan y se sientan. Nuestra intención en esta ocasión es mucho más pedestre. Se trata de explorar y poner en tela de crítica cómo se ha llegado a postular dos proposiciones que a primera vista parecen muy alejadas en términos de su coherencia, pero que se dicen como lemas de la política posible en las sociedades liberales y capitalistas. La primera es simple. Cada individuo es la expresión natural de un cuerpo y se debe poner en el centro de toda consideración como espacio a proteger. El segundo es un poco más alambicado. La actividad humana, en todos sus aspectos, incluidos aquellos organizacionales y epistémicos más complejos, es individual o por consenso entre individuos autónomos. Vamos a empezar nuestras reflexiones a partir de la educación. No sólo porque es la gran hieródula de los procesos políticos de la modernidad, sino también porque nos otorga generalmente un discurso desaforado en el que se transuntan con nitidez desusada los enracimados simplificados de las enunciaciones que cohesionan al discurso político. En el proceso... ¿Podés poner la primera? En el proceso de la educación occidental... Estas son las dos que acabo de mencionar. La próxima. En el proceso de la educación occidental desde el siglo XVII, como conjunto de instituciones, organizaciones de administración, pensamiento pedagógico e ideologías dominantes, es posible reconocer momentos de inflexión que detallada y eficientemente han permitido observar las abundantes y plurales publicaciones al respecto. A riesgo de simplificarlo, que sin dudas es un entramado mucho más complejo y mucho menos homogéneo, parece acertado postular que hubo un momento inicial entre el siglo XVIII y la mitad del siglo XIX, en el cual se reclamó y acabó por consumarse progresivamente la atribución de los Estados en la universalización de la atención educativa a los individuos en etapa de desarrollo y de la transmisión a estos de los bienes culturales, científicos y técnicos. A aquel momento siguió, en la segunda mitad del siglo XIX, la consolidación de los aparatos que permitieron la educación universal o generalizada, ligada a los ideales democráticos y la profesionalización de los docentes responsables de su administración y transmisión. En la primera mitad del siglo XX, se avanzó en la producción de tecnologías de enseñanza y de educación, y desde mediados de ese siglo, una vez asentada estructuralmente la mentalidad pedagógico-didáctica en las tecnologías y en los sentidos de su uso, se incorporó su justificación política a partir de los derechos humanos, en particular de lo que se postulan para niños y adolescentes. La integridad del niño y del adolescente como factor central en la dirección, diseño y ejecución de las actividades de enseñanza y educación, consagradas por la tradición del pensamiento pedagógico contemporáneo, se justifica actualmente como un correlato de los derechos que niños y adolescentes tienen como seres humanos y ciudadanos. Esta junción, es decir, la idea consagrada de que los niños y los adolescentes deben considerarse el factor determinante del proceso educativo, conjugada con la obligación de los Estados o sociedades de proteger sus derechos, tiene según los países y las circunstancias diferentes grados de explicitación. Uruguay se encuentra entre los países que han establecido esta junción con una prescripción de altísima jerarquía jurídica en la ley de educación vigente, en sus primeros artículos. El primer artículo, podés pasar los tres de a poco para que los vayan viendo, a no leerlos. El segundo y el quinto. El caso de Uruguay está presentado aquí solamente como un ejemplo de formalización jurídica, que se repite con sus variaciones en documentos jurídicos y de políticas públicas de una importante cantidad de países y también en el derecho internacional. Nuestro interés en este texto, por lo demás, no es estudiar pormenorizadamente la cuestión de los derechos humanos en las políticas educativas, sino simplemente señalar la importancia del asunto y ofrecer propedeuticamente algunos insumos analíticos. Ese articulado de la ley declara el interés general del derecho a la educación, al cual considera un derecho humano fundamental, consistente en un derecho de bien público y social, cuyo fin es el pleno desarrollo físico, psíquico, ético, intelectual y social de todas las personas y establece que los titulares de ese derecho son los educandos. Nos interesa inicialmente mostrar la indubitable ejecución presente en estos artículos de la junción a las que hicimos referencia anteriormente. El sujeto de la educación, los educandos, son presentados en dos disyunciones sobre las cuales queremos llamar la atención. La primera disyunción, los diferencias de los educadores. Los educandos remiten al sujeto unificado, biopsicosocial, para usar la terminología más frecuente en las últimas décadas en el campo psicopedagógico, detentor de integridad individual en desarrollo. Por su parte, los educadores se caracterizan en el texto como agentes de una intervención técnica en función de los sujetos individualmente integrados. La segunda disyunción pone a los educandos y a los educadores en una especie de secuencia interactiva suficiente y transparente, en la cual están excluidos, ex-excluidos, es decir, presentes por su ausencia, el conocimiento-saber y la consistencia política. Hemos analizado estas dos disyunciones, características del pensamiento pedagógico de las últimas décadas, en algunos trabajos anteriores, en los cuales nos ocupamos de la exploración del sintagma, caracterización de la enseñanza como conjunto de técnicas para intervenir en los aprendizajes. Allí mostramos que los sentidos del sintagma tienen innumerables versiones superficiales en las bibliografías y en las orientaciones en el campo educativo, que son articuladas conceptualmente en posiciones de tipo psicológico, sean las provenientes directamente de la producción científica en ese campo o de su utilización por los orientadores pedagógicos. No obstante, pretendemos introducir ahora otro nivel de análisis, ya sugerido en aquellos textos, que apunta a las bases discursivas, ideológicas o políticas subyacentes. A mediados del siglo XX, se constituyó un conjunto de parámetros definidos dentro de las dinámicas discursivas existentes, al punto de alcanzar la fuerza de lo jurídico internacional. Nos referimos a las prácticas de los derechos humanos, consistentes en sus primeros tiempos en enfrentar con medidas jurídicas supraestatales la compleja situación de contingentes humanos afectados por los graves desajustes producidos por la Segunda Guerra Mundial, en un marco de acción humanitaria que reconoce sus orígenes en el siglo XVII y que estaba fuertemente influido por la ideología liberal, aunque no puedan descartarse otros componentes intencionales. Un hito fundamental en este emplazamiento discursivo fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU del año 48, de la cual celebramos 70 años en este momento. Posteriormente, las prácticas se ampliaron a otros espacios geográficos, se insertaron en las ideologías dominantes de los países y en sus sistemas jurídicos, se caracterizaron por los intentos de mejorar otras situaciones, algunas viejas, otras nuevas, y por satisfacer los reclamos de diversos colectivos sociales y de activistas que los representaban, en el marco del crecimiento de la integración internacional hasta la llegada de lo que se ha denominado globalización. En términos mínimos, y quizás un poco simplificados, por derechos humanos se ha entendido, ahora, siguiendo, se ha entendido, por un lado, a el conjunto de derechos naturales, anteriores y externos a cualquier ordenamiento jurídico, que todo individuo de la especie humana tiene por esta condición, independientemente de cualquier característica que pueda presentar. O, por el contrario, se ha entendido, B, el conjunto de derechos establecidos en los sistemas jurídicos con el cometido de proteger a los individuos en el contexto de esos sistemas o ante cualquier fuente de poder que los afecte. Ambos modelos de comprensión han estado presentes en el conjunto discursivo que nos interesa y dan asiento a las disputas entre las corrientes de pensamiento jurídico que se conocen como justnaturalismo y justpositivismo o como naturalismo jurídico y positivismo jurídico. Los derechos naturales correspondientes a la tradición justnaturalista se sustentan principalmente en la dimensión ética, al postular la esencialidad de estos como parte de la entidad irreductible del ser humano. Esta entidad fue formulada inicialmente a partir de argumentaciones teológicas y se alojó en el seno de las corrientes religiosas con sus particularidades, pero a partir del siglo XVII se caracterizó en términos racionalistas y empiristas seculares. A pesar de la importante variedad de soluciones que encontramos entre los siglos XVII y XIX, un factor general nos hace posible su caracterización, la entidad y la autonomía del individuo humano con los matices de apreciación en la definición de éste son los objetos de la protección jurídica obligatoria y universal en la medida en que se acepte la integridad del individuo y de sus componentes corporales, psíquicos y comportamentales. Como es evidente, esta postulación se asocia con la teoría de la justicia, en la medida en que éstas se definan como el amparo y regulación de la convivencia, del bien común y de la integridad de los individuos, rasgos que han sido presentados como constitutivos de la justicia, como teoría ideal del derecho. Esto es una cita de González Amuchastegui. En principio, entonces, por derechos humanos deberían entenderse aquellos que refieren a la protección del cuerpo de los individuos con todo lo que pueda atribuirse a él, fundamentalmente en el orden del ser vivo y detentor de una unicidad intrínseca. Su vida corporal, su salud corporal, su bienestar corporal y la propiedad de su cuerpo, en el sentido de la formación conflictiva de que el hombre es el único posible propietario de su propio cuerpo, valga la redundancia de la expresión. Esta afirmación referida a la propiedad del cuerpo fue explorada con detenimiento por Seré Quintero en un texto que nos ha aportado mucho a nuestra indagación. La propiedad del cuerpo de cada uno es la forma extraña, si se quiere, de asegurar representativamente la integridad individual y la autonomía del individuo, que es principalmente lo que nos interesa poner sobre el tapete en esta ocasión. La centralidad de la noción de cuerpo como fundadora de la teoría de los derechos humanos, quizá especialmente en las concepciones yunaturalistas y universalistas de Cunho anglosajón, ha sido ya señalada por Turner. Otra. El estudio de los derechos humanos pone al cuerpo humano en el centro de la teoría política y social y emplea la noción de encarnación, embodiment, es el término, pero lo podemos traducir así, como fundamento para la defensa de la universalidad de los derechos humanos. Mi argumento se basa en cuatro supuestos filosóficos, dice él. La vulnerabilidad de los seres humanos como agentes encarnados, la dependencia de los humanos, especialmente en su desarrollo en la temprana infancia, la reciprocidad e interconexión generales de la vida social y, finalmente, la precariedad de las instituciones sociales. De este esquema, centrado en el cuerpo, con los atributos que ha señalado Turner, pero también con otros que provienen del racionalismo de tradición europea, se deriva que también su psiquis, o mente, o conciencia, y, tal vez, algo más que ellas, debe ser considerada como bien a proteger y tutelar, porque en ellas descansa en gran medida su autonomía y su identidad activa, o sea, su condición de persona individual. Están también incluidos, entre los bienes subjetivos a proteger, el conjunto conductual de las acciones lícitas, éticamente admisibles de los individuos, ya que estos deben ser entendidos como parte de un espacio de inserción social y política inherente a su libertad. Siguiente. ¿Qué tipo de protecciones tienen los seres humanos? En principio, los seres humanos estarían protegidos del abuso o la explotación impuesto por los gobiernos nacionales, las corporaciones, los grupos de individuos, los grupos y los individuos, conocidos como derechos negativos, o sea, derechos que no pueden ser negados por los actores estatales o no estatales, esas protecciones comprenden el derecho a la vida, a la integridad corporal, a la dignidad, a procesos legales adecuados, a la asociación y a la reunión, a la libertad para hablar, a la afiliación religiosa o no afiliación, y a la representación en el gobierno. Tomados en conjunto, esos derechos civiles y políticos garantizan no sólo la salud, la seguridad, la personalidad y la conciencia, sino también la participación en la vida pública y la libertad ante las interferencias por parte del Estado. La consideración de la vulnerabilidad intrínseca del hombre exige desde el punto de vista yus naturalista que se establezcan límites a las acciones de los Estados, incluidos en ellos los sistemas jurídicos, de los gobiernos o de cualquier estructura de poder que afecte a los individuos. Como vemos en el trecho citado de Freso, hay un salto caracterizable a partir de una probable distinción. Por un lado, la integridad individual de un individual, en la cual el cuerpo ocupa el centro y la dimensión de lo civil y lo político. En los hechos, este salto es un problema conceptual importante, porque los límites de la injerencia de los ámbitos del poder sobre los individuos pueden ser declarados y asumidos a conciencia en uno o varios planos de los acuerdos internacionales, como grandes principios, pero antes o después, de una forma o de otra, entran a formar parte de los ordenamientos jurídicos, sean estos nacionales, regionales o en el orden internacional. La Porta, un investigador español, señaló que las expresiones del tipo tener un derecho y otras similares encajan adecuadamente en los lenguajes normativos y forman siempre parte de ellos, ya que el establecimiento de derechos solo adquiere sentido en un lenguaje normativo. Se apoya para esta afirmación en la doctrina de Samuel Freyher von Puffendorf, siglo XVII, jurista, filósofo, político e historiador alemán, cuyo libro más difundido, De Iure Naturae e Gentium, de 1672, introdujo la expresión derecho natural y cuestionó las formulaciones existentes en su época, fundamentalmente las de Hobbes, Grosio o Leibniz. En la medida en que el derecho natural se funda para él, en la dialéctica entre amor propio y altruismo. Es posible distinguir, por un lado, lo natural, que remite a la unicidad de cada cuerpo, y por otro, lo social y político, que remiten a las organizaciones no naturales. Para el derecho natural no hay norma, o mejor dicho, no es posible ni necesario regularlo. En cambio, lo social y lo político lo exigen por necesidad. De lo que se deduce que la ausencia de norma, per se, no atribuye un derecho, sino está acompañado de la obligación de otros de obtenerse de interferir. De esta forma, cobran una dimensión propia de derechos positivos. O sea, aquellos establecidos, ipsis letteris, en documentos que son preceptivos en los estados y en los conjuntos de estados que pertenecen a las organizaciones internacionales. Para los activismos de derechos humanos y en las prácticas conducentes a su establecimiento y promoción, resulta imperiosa esta positivación. Aunque no se desestime la justificación más abstracta en el derecho natural. No es posible sostener un derecho entre la realidad cambiante de las sociedades y los poderes que la rigen si estos no están postulados y reconocidos eficientemente. Kébergan, un investigador francés, en realidad es Kervégan, ha sostenido este punto de vista asociándole a la idea de institucionalización que requiere el establecimiento de los derechos, la obligatoriedad de los mismos para otros y la formulación de las condiciones de titularidad o personalidad, a veces llamada personería. Distingue para esto, a la vez, el derecho como sistema, que en inglés se llama law, y el derecho como reconocimiento de la integridad natural, y aquí se llama right, y también un derecho objetivo de las cosas, de las relaciones, y un derecho subjetivo de las personas. Pasa la siguiente. ¿En qué consiste un derecho en el sentido de derecho subjetivo o de right? De manera muy general, podemos definir un derecho como la libertad que tiene una persona para realizar ciertas acciones relativas a otras personas o a las cosas o de abstenerse de hacerlo. Pero en la medida en que toda libertad de actuar en relación a una cosa, por ejemplo, utilizarla, o a una persona, por ejemplo, reclamar de ella una prestación, parece susceptible de generar una obligación de parte de otro, por lo menos aquella de no obstaculizar mi acción porque yo tengo el derecho probado de emprenderla, podemos también, sobre todo, si adoptamos una perspectiva deontológica, definir un derecho como el poder de crear una obligación para otro. Por añadidura, concebir un derecho y estatuir su validez suponen una definición intencional o extensional del sujeto o titular de ese derecho, comúnmente denominado como persona. ¿Qué clase de individuo es susceptible de disponer de la personalidad si entendemos por ella la capacidad de poseer y ejercer un derecho? En las sociedades modernas, la respuesta a esta pregunta, bajo ciertas condiciones restrictivas, es todo ser humano actual o potencial con capacidad de actuar por sí mismo y aquel correlativamente al cual se le pueden imputar acciones. en el lugar central donde el justnaturalismo ubica al cuerpo, las visiones justpositivistas ponen el acento en las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que han constituido a los individuos como lo que son. Lo que protegen es ese tipo de individualidad o personalidad en el concierto de la diversidad constitutiva del orden de los humanos. Las diferencias entre los abordajes justnaturalistas y justpositivistas han sido objeto de múltiples formulaciones dentro de las cuales tiene un prestigio académico ampliamente reconocido la solución que ha dado Bobbio, un jurista italiano, para quien el primero justnaturalismo se define como aquella corriente que admite la distinción entre derecho natural y derecho positivo y sostiene la supremacía del primero sobre el segundo. No, pero no está. A su vez, caracteriza al segundo como aquella corriente que no admite la distinción entre derecho natural y derecho positivo y afirma que no existe otro derecho que el derecho positivo. el criterio propuesto con pragmatismo por Bobbio es lo que está allí, ¿no? Ah, no, eso no estaba. Puede tener los efectos de restar complejidad las cuestiones que están en su fondo que son las que más nos interesan aunque dé sentidos sensatos a muchas disputas jurídicas que no tendrían salida de otra forma. Sin embargo, para nuestro análisis pasa por alto un aspecto central, la unicidad integrativa del individuo, sin la cual no habría referente posible si de lo que se trata son los derechos del individuo. Esta unicidad descansa en su único referente posible, los cuerpos que son individuales y la postulación de estos como personas. para decirlo en términos de sinécto que los cuerpos vivos, carne y hueso y los documentos de identidad que dan derechos a los cuerpos al representarlos con sus fotos, su huella digital, su nombre, su chip biométrico, etc. Cuestión no del todo aparte, los derechos de los cuerpos muertos que siguen existiendo y se atribuyen a su representación de persona como en el caso de las sucesiones, las herencias, etc., los derechos de autor, etc. La tradición entonces sitúa a los individuos como únicos posibles titulares de los derechos humanos y Shea, ahora sí, resume en la introducción de su historia de los derechos humanos, History of Human Rights, que tiene 450 páginas, casi a modo de leer del campo. Los derechos humanos son derechos poseídos por los individuos, porque son parte de la especie humana, son derechos compartidos equitativamente por cualquiera, independientemente de su sexo, raza, nacionalidad y condición económica. Son universales en su contenido. El núcleo de la pertenencia a la especie humana está dado por un cuerpo humano sin que se deban tomar en consideración otros calificadores. Por lo tanto, en su definición prístina, sólo el cuerpo humano individual es titular de un derecho. Pero, ¿qué debe entenderse por titularidad? En términos muy generales y en la tradición más básica de la filosofía del derecho, proveniente principalmente del derecho romano, la condición de titular se asocia a la posesión. Es posible sostener que la condición de titular de un derecho deriva de su relación entre una cosa en sí, que los latinos llamaban corpus, y la intención o voluntad de alguien, reconocida por otros o no, de comportarse como su dueño o poseedor, que los latinos juristas llamaban animus, que da sentido a la expresión corriente de tener un derecho, según Nicolás, que es un investigador del derecho romano. Como se observa, existe la identificación de ese titular con una persona individual humana y el requisito a condición o condición es que se tenga un cuerpo humano. Tres situaciones existentes en la realidad permitirían acotar o extender los límites del concepto de titularidad y permitirnos encontrar el corazón de los derechos humanos. En primer lugar, los animales no humanos y los vegetales no son considerados como titulares de derechos fundamentales. No obstante, existe ya la posibilidad de concebir derechos fundamentales para unos y para otros, del mismo tipo negativo en que fueron expresados los primeros derechos reconocidos al hombre cuando se ha legislado en materia de protección de la flora y de la fauna, en las disposiciones ecológicas y de justo y digno trato de algunas especies en particular o de todas ellas. En segundo lugar, ¿son titulares de derecho todos los individuos clasificables como homo sapiens que vivan en un determinado territorio o estado o sólo aquellos que detentan la condición de ciudadanos? Los extranjeros y todos aquellos que en un sistema jurídico determinado tienen suspendida o acotada la ciudadanía han sido objeto de debate en cuanto a su condición de titulares de derecho. Situaciones que se resuelven de muy diversas maneras a lo largo del globo. En tercer lugar, en el mundo moderno se aceptan diversas formas de titularidad de derechos que no son exclusivamente individuales sino de tipo colectivo o incorpóreo que incluyen la personería jurídica otorgada a empresas, instituciones y asociaciones pero también en algunos casos la consagración de los derechos colectivos a grupos diferenciados de ciudadanos. Al considerar la cuestión de la titularidad de los derechos fundamentales en la legislación española y contrastarla con la alemana y la portuguesa dice Gómez Montoro entre esas nuevas cuestiones surgidas en el ámbito de la teoría general de los derechos fundamentales ocupan un lugar importante las relativas a su titularidad. En concreto, el entendimiento inicial de que solo los ciudadanos son titulares de derechos se ha visto desbordado por dos fuentes. De un lado, por el reconocimiento de al menos algunos derechos fundamentales a los extranjeros de otro por la necesidad de responder a la cuestión de si las personas jurídicas pueden ostentar también esa titularidad. Ambas cuestiones se presentan especialmente complicadas en buena medida porque la mayoría de las constituciones no ofrecen una respuesta expresa. Se trata de la defensa o protección del individuo y no de intentos de establecer restricciones objetivas a la vida social, cultural o política a título colectivo. Es importante señalar esta constancia porque la noción de derechos humanos tiene esa raigambre individualista en los marcos de referencia del liberalismo filosófico-político y no ha tenido formulaciones consistentes cuando se ha intentado forzarla hacia interpretaciones colectivistas o comunalistas. Si bien es posible encontrar, como lo han hecho algunos autores, tendencias tradicionalmente más conservadoras o de individualismo absoluto y otras más progresistas o de izquierda colectivista, en ambos casos estamos frente a ideologías liberales para las cuales la autonomía del individuo es un principio inalterado y un definidor básico. Como es obvio, este marco de referencia ha creado ya desde la aprobación de la declaración de 1948 problemas en los intelectuales y agentes políticos de la misma orientación liberal, como se ha visto en las argumentaciones hacia enfoques más culturalistas, provenientes en general de los que se preocupan por los derechos sociales, culturales o semejantes. La concepción liberal de los derechos que los restringe exclusivamente a la persona individual generó la inhibición del reconocimiento directo de derechos colectivos de comunidades o grupos particulares. Es esta marca originaria que ha sustentado la concepción de la titularidad de los derechos humanos como exclusivamente individuales la que ha impedido la postulación legal de derechos específicos para ciertos tipos de individuos que son diferentes porque factores sociales y culturales los han definido en conjunto como tales. Por ejemplo, derechos de las comunidades indígenas, de la comunidad sorda, de la comunidad de lesbianas, etc. Si así se hiciera, lo cual es sistemática impente imposible, el acto jurídico supondría una violación flagrante del orden general sustentado, por lo cual derechos semejantes a los mencionados se encuentran definidos en forma oblicua o por subterfugios legales de escasa aplicabilidad. Por ejemplo, derecho que una persona podrá gozar en compañía de sus pares. La condición de ciudadano en las democracias liberales, según el liberalismo ortodoxo, no debe incorporar en absoluto menciones sobre las diferencias de origen grupal, social, cultural, lingüístico, racial u osos similares, ya que se considera a todas las personas como intercambiables y sólo definibles por condiciones generales, según lo ha documentado y analizado ampliamente Young, entre muchos otros investigadores. Esas condiciones generales son las que remiten a la definición naturalista, prejurídica de hombre. Ciertamente se pueden encontrar arreglos más relativistas como los de Kimlica en su análisis, en su noción de derechos diferenciados, básicamente en la afirmación de que los grupos permiten algunas variaciones propositivas para derechos esencialmente individuales, afectados por las construcciones culturales o históricas. Este punto de vista se corresponde con lo que Sontag ha denominado teorías liberales culturalistas, en contraste con el liberalismo clásico, llamado por ella liberalismo procedimental o procedural en francés. en vez de renunciar al liberalismo procedimental, los liberales culturalistas lo han complejizado en dos formas. Una primera manera es la de haber adjuntado a la comprobación del fundamento liberal de la autonomía individual una idea ya señalada por Charles Taylor y reforzada por Will Kimlica, según la cual las elecciones del individuo se dan en función del contexto. El individuo totalmente libre que ejerce su autonomía no existe. Kimlica afirma que los individuos hacen sus elecciones en el contexto de su cultura societaria. Una segunda complejización agregada por los liberales culturalistas es que el Estado no puede nunca ser neutral. Esto quiere decir que el Estado hace más que dictar las reglas del juego. El Estado impregna asociaciones implícitamente con valores y de objetivos morales. La mayor parte del tiempo esos valores y objetivos y por extensión prácticas de la cultura mayoritaria dominante. Sin lugar a dudas este panorama conceptual ha estado en la base de gran parte de las discusiones en torno a las políticas de derechos humanos y muy particularmente en cuanto a la titularidad de esos derechos. Es factible incluir gran parte del raciocinio en la materia de la academia estadounidense en los efectos de este liberalismo crítico que Sontag llama culturalista. Al aprobarse en 1948 la Declaración Universal no se obtuvo el voto del bloque soviético que fundamentó su disconformidad puntualmente en que la declaración no condenaba explícita al fascismo y al nazismo considerados ambos por el pensamiento stalinista como la extrema reacción del capitalismo y la derecha conservadora. Sin embargo algunas libertades que se establecían también eran un problema para los esquemas comunistas que tenían otras visiones de los derechos humanos principalmente en los años de 1940 cuando postulaban que el derecho básico es el derecho al trabajo de la clase obrera y es más bien una obligación. Esto sale de la Constitución soviética de 1936. A esto debe agregarse la aprehensión soviética al justnaturalismo toda vez que consideraban que los individuos son siempre positivos y que los derechos son siempre positivos y colectivos y nunca naturales y que por tanto establecen un vínculo específico y unilateral con el Estado. Desde una perspectiva marxista conviene recordar que contra el definidor básico individualista se expresó Marx en 1843 para rechazar los droits de l'homme como una de la Revolución Francesa claro como una andanada burguesa sobre todo en ocasión de la declaración de droits de l'homme y de citoyens Francia 1789 y de las diversas constituciones iniciales de los Estados que se agruparon posteriormente en los Estados Unidos de América. Siguiente. Esto dice Marx los droits de l'homme en cuanto tales se distinguen así de los droits de citoyen. ¿Quién es el hombre distinto del citoyen? Ni más ni menos que el miembro de la sociedad burguesa. ¿Por qué al miembro de la sociedad burguesa se lo llama hombre, simplemente hombre? ¿Y por qué sus derechos se llaman derechos del hombre? ¿Cómo se explica esto? Podemos explicarnos remitiéndonos a las relaciones entre el Estado político y la sociedad burguesa, a la ausencia o a la falta de la emancipación política. En primer lugar, constatamos el hecho de que los llamados derechos del hombre, le droits de l'homme, en cuanto distinto a los droits de citoyen, no son sino los derechos del miembro de la sociedad burguesa, es decir, del hombre egoísta, del hombre separado del hombre y de la comunidad. Varias constancias tenía Marx para esta afirmación, que no es ocasional, sino teórica. Posición teórica que adoptó diversas formulaciones a lo largo de su obra y en la producida con Engels, como lo ha señalado Atienza en diversos textos que pormenorizan densamente la cuestión. La posición marxiana frente a la expresión derechos del hombre es simple. El individuo autoconsistente, centrado en su condición natural de tal, es el cerne de la promoción del individualismo liberal, justificado en gran parte por él en la necesidad de dar un sentido filosófico o ideológico fuerte a los derechos de propiedad privada y al dominio de una clase social sobre las otras. La escisión del hombre y del ciudadano remite a un hombre anterior a lo político, libre de ataduras políticas, célula única de la sociedad, el hombre, y al sujeto político disperso, alienado y definido desde las estructuras que lo determinan el ciudadano. En la tradición jurídica los derechos humanos se sintúan en un componente particular que debe diferenciarse de otros. En nuestras lenguas romances la palabra derecho en singular y a veces con mayúscula hace referencia al sistema jurídico tomado como un todo, como conjunto de disposiciones ordenadas que rigen en un determinado espacio político. En inglés este valor del término es recubierto con el sustantivo lo, como ya anotáramos en ocasión de la cita de Kessvergen. Para referirnos en el marco de los sistemas jurídicos al reconocimiento, otorgamiento de autorizaciones o de atribuciones ético-legales a las personas, utilizamos igualmente el término derecho, muchas veces en plural, lo que se corresponde con el uso en inglés de la palabra rights. Los derechos de las personas o de los individuos constituyen un ámbito particular del derecho tomado como un todo, a cual se suele considerar como subjetivo en oposición a los componentes objetivos. Los componentes objetivos tienen que ver con el derecho, lo, en tanto que, en tanto este está ligado al orden, a la organización del Estado y el establecimiento de los variados conjuntos de disposiciones restrictivas de la vida política y social. Por el contrario, el componente subjetivo, los derechos, rights, se atribuye a los sujetos de derecho, los individuos o personas, en la medida en que estos son parte de lo que el derecho abarca como su cometido, pero que tienen características propias. Esta distinción no es de gran recibo en la teoría del derecho contemporáneo, principalmente debido al alto grado de positivación que se ha operado en el campo, que es cada vez una conquista considerada como irrenunciable y sin vuelta de hoja. Aún así, el término derecho subjetivo continúa usándose y para muchos autores es necesario conservarlo. Debe atribuirse, según Luhmann, a Thomas Hobbes y a Jeremy Taylor precisamente para distinguir entre el derecho natural, natural law, como justificación teológica del orden humano y los derechos naturales, natural rights, correspondientes a cada individuo por su condición de tal. La teoría de los derechos subjetivos, tal como la conocemos corrientemente, se ha apartado tanto de su forma original que es difícil reconstruir las intenciones que la guiaron en su origen. Después de la segunda mitad del siglo XVIII, los derechos subjetivos no se conciben sino como la barrera a un orden de derecho objetivo determinado por el legislador. Sabemos actualmente que la districión entre subjetivo y objetivo no es de gran auxilio para entender el concepto. Sin embargo, hemos conservado la categoría de un derecho subjetivo, teniendo en cuenta la positivación del conjunto del derecho y del derecho de disposición del legislador sobre las constituciones, es demasiado importante como para ceder a las reservas teóricas. Se ha hecho necesario que exista un límite de este tipo a la arbitrariedad legislativa y la idea de derechos subjetivos bien podría sugerir que es adecuado buscar esas barreras en el valor propio del hombre. Por lo tanto, se inscriben en las constituciones bajo la forma de derechos fundamentales. De un punto de vista práctico, eso no significa de todos modos más que una sola cosa, permitir a las constituciones la apertura específica capaz de percibir las mutaciones sociales. Haciendo un sumario de lo hasta ahora considerado, debemos aceptar la idea de que la figura de los derechos humanos en los ordenamientos jurídicos, éticos e ideológicos estándares existentes en nuestros días descansa sobre el emplazamiento del individuo como entidad unificada y estable, de la cual el cuerpo humano es el fiel de la balanza. ¿Qué individuos y qué cuerpos son esos que se postulan como titulares de derecho o tenedores de derechos? Como ya se dijo, el individuo se caracteriza por la unicidad y por la estabilidad de esa unicidad o para decirlo con una suerte de neologismo, por la mismidad del ego. En la mentalidad occidental moderna y quizás también en lo que hay todavía más allá de ella, se hace de esta mismidad el centro de composición de una visión totalizadora del mundo exterior y de la vida humana en todas sus facetas que en un trabajo anterior hemos denominado ego patrocinante. El ego patrocinante, la mismidad, preside el accionar social, tecnológico y político y se integra en las estructuras ideológicas como uno de sus parámetros constitutivos. El ego es, en sus orígenes conceptuales modernos, de naturaleza psicológica. Aunque haya requerido para su formulación de una vasta parafernalia intelectual que solemos considerar filosófica, es en su formulación psicológica que se hace instrumento estructural imprescindible. Lo que lo pone en esa imprescindibilidad es que unifica en un lugar interno todo aquello que es del orden del accionar en materia práctica o de resolución de situaciones. Incluye otras formas de accionar más complejas como el pensamiento, sea común o científico, la emocionalidad y las respuestas que se atribuyen linealmente a aquel lugar interno o sí mismo. Un parámetro epistémico le es inherente. Solo se llega a él por vía de una teoría de la acción al modo de Jean Locke o al más contemporáneo para nosotros de Talcott Parsons o por vía de una determinación racionalista al modo cartesiano o al más moderno del cognitivismo o por la integración discursiva entre ambos. Sin embargo, en su desplazamiento discursivo, sin embargo, en su desplazamiento contemporáneo, la episteme derivada de los empirismos predomina y se puede decir que su referente es la mente-cerebro, mind-brain, que actúa. O en otros términos, en su base hay siempre una teoría del aprendizaje a la que remite invariablemente toda posición cognitivista, so pena de caer en la especulación metafísica o teológica que sería contradictoria a sus postulados cientificistas. Ese lugar interno se asienta en o es producto de la existencia de un cuerpo, cuya naturaleza como organismo independiente y todo cerrado de funcionamiento está en la base de la idea aparentemente simple de individuo. Pero entonces, ¿por qué existe la presión tener un cuerpo? Que sustituya a otra, tal vez más poderosa, que se enunciaría como ser un cuerpo. Se puede contestar a esta pregunta sobre el discurso de la modernidad de varias maneras. Pero hay un aspecto de la cuestión que no debe ser desatendido. El pensamiento moderno rechaza las esencialidades. El ego es funcional a la posesión y a la propiedad, que no son lo mismo. Da un sentido nuevo, laico, a la orden bíblica. sed fecundos y multiplicados, enchid la tierra y someterla. Es por esta frase del Génesis, obviamente. Es por esta materia mínima que el ego debe ser puesto en el lugar del sujeto de derechos, a condición de que se le otorgue un poder sobre el organismo, que haga de él su cuerpo. Lo irreductible del sujeto del que nos habla Rodríguez Jiménez es siempre una operación antitética. Dice Raúl Bar, 2016, la idea de propiedad adquirió su máxima expresión al alcanzar lo irreductible del sujeto, el cuerpo. Cuando el individuo dice ser dueño de su cuerpo, está sin querer realizando una operación antitética. Por un lado, es una operación antimetafísica. El cuerpo no es otra cosa que el organismo y éste expresa mejor que ninguna otra cosa la vida. Y metafísica, el yo es algo trascendente que no se sitúa en ningún lugar del cuerpo organismo. Para decir mi cuerpo, el individuo tiene que decir yo. Al decir yo, entra indefectiblemente en el mundo de las sutilezas metafísicas y teleológicas, parafraseando a Marx, porque no es sino de esa tradición desde donde proviene el concepto. El impidismo ingenuo campea ampliamente por las ciencias humanas, muy respetuosas de lo que les viene de las supuestas ciencias en sentido estricto. Esto entre comillas, ciencias en sentido estricto. Por esto, pueden confundir al cuerpo con el organismo y reducir así las distancias insalvables entre uno y otro concepto. La relación inmediata, aunque finalmente improbable, entre el organismo y el mundo externo, se ha constituido como un modelo a partir del cual se explica y se legisla sobre lo humano. Se hace política, sobre todo en el liberalismo progresista. Puede sonar discordante como cobija de otras camas mencionar aquí al progresismo. Ya lo hemos mencionado antes como el espacio ideológico en el cual la cuestión de los derechos humanos cobró toda su dimensión jurídica o por lo menos los aspectos más relevantes de ellas. El progresismo como manifestación liberal se enfrenta antitéticamente a su polo más radicalizables. La necesidad y la razón, entendiendo ampliamente por la primera la inherencia del hombre al mundo natural y por la segunda al racional o lógico. Necesidad, actividad, satisfacción orgánica y plenitud como condiciones del individuo organismo son términos de un discurso russoniano que el progresismo ha hecho suyo, pero que ha debido conjugar no sin dificultades con la idea de sujeto racional e histórico contextualizado lógica, económica, social y políticamente. Lacan en el seminario La ética al psicoanálisis había dicho sin mayores consecuencias en su elocución de ese día destinada a problematizar en general el concepto freudiano de pulsión que Freud no era un progresista se armó lío en la clase del 4 de mayo de 1960 destinada a la pulsión de muerte explicita sus motivaciones para aquella afirmación que nos interesan particularmente en nuestro contexto de discusión lo que está en juego en la disertación de ese año es lo siguiente me parece que es aquel de allá este punto de transgresión tiene una relación sensible con lo que está en juego en nuestra interrogación ética a saber el sentido del deseo que en mi elaboración de los años anteriores nos llevó a distinguir estrictamente de la necesidad en la experiencia freudiana que también es la nuestra cotidianamente no es posible reducir la función del deseo haciéndola surgir emanar de la dimensión de la necesidad los comentarios de Lacan este comentario de Lacan apunta a lo que se ha señalado respecto a la persistencia bioenergética que subyace en la dimensión física de la pulsión freudiana que se emparenta con una apelación a la necesidad o a un real orgánico en detrimento de su caracterización psíquica en el orden simbólico que nosotros mismos hemos estudiado en ocasión de algunos textos freudianos es una constancia filológico-teórica reconocida por Strachey el traductor como propia de la historia del tratamiento del asunto en la obra de Freud y de sus seguidores y seguramente un problema que se presentaba a sí mismo el propio Freud la ausencia la ausencia de jerarquización en Freud de los efectos del corte simbólico y la ausencia de un concepto de deseo al considerar la pulsión humana no optan para que la contribución de Freud en estos aspectos no sirva para poner en jaque la idea misma de necesidad naturalista en los textos marxianos de Marx que mencionamos anteriormente que son los mismos que toman consideración Lacan en este mismo libro el estado burgués y su concepción de los derechos se fundan en la existencia de armonía entre necesidad y razón mientras que Marx sustentaba su visión dialécticamente en una relación no alienada decía Lacan que debe ser el segundo necesidad y razón no sólo se armonizan en el derecho pero cada uno es librado al capricho del egoísmo de sus necesidades particulares a la anarquía al materialismo Marx aspira a un estado donde la emancipación humana no sólo como él se expresa se producirá políticamente sino realmente y donde el hombre se encontrará respecto a su propia organización en una relación no alienada ¿qué de la aspiración teleológica de Marx intercepta las oscuridades freudianas de la noción de pulsión? era según Lacan una pregunta que los marxistas se preguntaba si es que hay alguno todavía se preguntaba o no se preguntaba o no parecían haber escuchado esta pregunta nunca todavía en 1960 y está bien el todavía porque pocos años después pasó a ser materia integrada a las preocupaciones teóricas de algunos de ellos como lo muestran los establecimientos de los parentescos Max Freud por autores de la talla de Althusser o de Ricoeur ambos estetos publicados en el año 1965 y los efectos de sus insights produjeron en la filosofía y en las ciencias humanas posteriormente Althusser fue claro al respecto al situar a Lacan como el que les dijo por dónde para decirlo coloquialmente el ideal de hombre propio de la modernidad liberal o si se quiere el conjunto de ideas que compone la conceptualización del hombre en las teorías liberales se fundó en la armonía de la necesidad y la razón el ego que de allí emerge es suficiente para argumentar en pro de un funcionamiento armónico del mundo una cosmogonía y una como cosmotecnología de la sociedad del derecho y de la política incluso de la ciencia que se tiene por neutral o impoluta no obstante el poder del ego se enfrenta con una discontinuidad la posibilidad de aceptar el carácter intrínsecamente alienado del hombre tanto en su versión marxiana como en la freudiana en el primer caso el hombre es materia histórica determinada en el segundo es el resultado de la captura primitiva en el campo del inconsciente en la tercera cita que debe estar ahí la razón el discurso la articulación significante como tal está ahí al inicio ab ovo ella está ahí en estado inconsciente antes del nacimiento en lo tocante a la experiencia humana de toda cosa está ahí envuelta desconocida no dominada no sabida por quien es su soporte es en una situación así estructurada como el hombre tiene en un segundo momento que situar sus necesidades la captura del hombre en el campo del inconsciente tiene un carácter primitivo fundamental si se incorporan estos puntos de vista resulta dificultoso admitir la postulación de la integridad individual y su vínculo generador con el cuerpo organismo de la misma manera o por las mismas razones resulta más difícil sustentar una postulación naturalista de derechos humanos aunque esa postulación esté tan extendida y haya producido tantos y tan variados efectos algunos celebrables aunque no en todos los casos sobre la cuestión de situar los derechos naturales en el centro de la posibilidad educativa tanto en general como si se la desgranara en sus efectos en lo didáctico o en lo pedagógico parecen aconsejables reflexiones mejor apuradas que las que se han hecho hasta ahora muchas gracias aplausos 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 aplausos